Nos preocupa que cuando transmitimos que se está cerca del cero o algunos de los días en cero en nuevos casos o en ingresos, significa que estamos llegando al final, pero como digo, esto no es así. Es una buena noticia tener esos datos, por supuesto que sí, pero el objetivo tiene que ser mantener buenos datos en lo sucesivo y eso pasa sobre todo por la responsabilidad individual y el cumplimiento de las recomendaciones y por seguir desde luego desde salud en la línea que se está trabajando de detección rápida y seguimiento de posibles nuevos casos. Sabemos que la apertura de la movilidad es un factor determinante, por eso nuestra decisión ha sido mantener el estado de alarma hasta el final, porque nos ha permitido controlar ese factor, controlar el factor movilidad, que además era un factor clave, permitiendo la movilidad laboral o por casos de fuerza mayor, pero hemos entendido que cada día que pasará con ese control de movilidad nos permitía avanzar en la mejora de la situación y llegar a este momento con los mejores indicadores. Pasamos, como comentaba, de una fase que nos ha tenido en alarma, en alarma sanitaria, a una fase de alerta en la que vamos a estar totalmente atentos. Pero sí que hay quizás unos principios básicos, como les estábamos comentando. Uno, la necesidad de mantener distancia y, si no, queda claro, el uso de mascarillas, la limpieza, higiene y desinfección, el incremento de aforos hasta un máximo del 75% en la mayoría de espacios y sectores. Una medida que no es la que teníamos antes del COVID, pero sí es mucho más de las que hemos tenido en las fases anteriores. Por sectores, quizás las cuestiones más llamativas en cuanto a flexibilizaciones, que es lo que conlleva este acuerdo de gobierno, son que se alivia, por ejemplo, la situación de las piscinas hasta un 75% de aforo y sin cita, que las terrazas de los bares se suben al 100% de aforo. Ya se ha comentado también que se reabren los columpios y los parques infantiles, pero con medidas de higiene. Se recupera el ciclo educativo de 0 a 3 años, se hablen clubes también de mayores, aunque también, por otro lado, sí que se mantienen algunas restricciones, por ejemplo, en el tema de discotecas, para no utilizarlas como zonas de baile, si permitiendo utilizar terrazas o que los espacios interiores se puedan habilitar con mesas, pero no como zonas de baile. También el tema de acampadas infantiles o juveniles, el tema de los campamentos diurnos, sí que es un tema que está regulado con aforo, sí que es importante, pero lo que son acampadas, durmiendo y pasando noches, este tema está restringido.